Y ahora, de contra lo líquido, mira, de contra yo soy, de contra yo soy letal Penal, penal, penal Mira, al suscriptor que me está mirando, te lo voy a dar al centro, ¿vale? Alexis, le pegó Pero te estoy diciendo que te voy a dar al centro, tronco, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en mí?